Bueno, vamos a platicar otros temas, temas de política también, pero bueno, no solo de política, de cultura. Están con nosotros Alejandro Acosta y Amaranta Sotelo. Ellos son secretarios de Morena en las carteras de Educación e Información Política, en el caso de Amaranta, gracias, y de la Juventus, en el caso de Alejandro. Bueno, y tienen un festival cultural este fin de semana. Así es, así es, Armando. Pues, primero, pues, te agradecemos el espacio que nos brindan para poder difundir este evento que tenemos y, pues, se va a desarrollar precisamente este fin de semana, sábado 10 y domingo 11 de septiembre. Pues, el objetivo tal cual es aprovechar este marco de, ahora sí que en este mes que se le domina el mes patrio. Fiestas patrias y el escenario de Dolores Hidalgo. Exactamente, que es algo que se debe del espíritu patrio, pues, es algo de todos los meses, pero hay que aprovechar este marco en especial. Y vamos a realizar este festival que realizan compañeros. Este, ahí se organizaron en la ciudad de Dolores Hidalgo. Entonces, se va a desarrollar este sábado 10, este primer día, allí en el Museo de la Independencia. Este, a las 11 de la mañana, con varias actividades de cultura, charlas, este, música. Y al día siguiente, domingo 11 de septiembre, nos trasladamos a lo que es el kiosco del jardín principal. Es decir, el primer día allí en el museo y el segundo allí en el espacio público del kiosco. Paso cerrado y espacio abierto. Exactamente. ¿Nos puedes comentar que va a haber conferencias, por ejemplo? Sí, mira, te comento. Se abre, primeramente, con la inauguración de una exposición de arte pictográfico por las compañeras Amara Colina y Lola Serván. Después de ello, pasamos a una conferencia titulada Agua para Todos, Agua para la Vida, sobre una iniciativa ciudadana para impulsar una ley de agua. Nos van a venir a compartir acerca de ese tema y, posteriormente, nos van a presentar un ensayo literario denominado La Libertad como Ruta hacia la Paz por Gilberto Arbizu. Después de una conferencia titulada Los Héroes Olvidados de la Independencia, es por parte de un ingeniero que se llama Pedro Horta. Nos hablará acerca de la historia del municipio de Dolores Hidalgo para rescatar a esas personas que luego quedan allí olvidados. Y, finalmente, ese día sábado cerramos con un evento musical con guitarra y piano a cargo de Héctor Aguilar y Alejandro Rubio, hablando del sábado 11. El domingo 11, si me permite, Sarnoldo, comenzamos también abriendo ahí en el kiosco a partir del mediodía con música, con guitarra, a cargo de Ernesto Franco. Y lo que viene siendo la joya de la corona, pues es el mini grito de pequeñines, de niñas y niños de ahí de Dolores Hidalgo, que representan allí a los personajes que todos y todos conocemos ese día y que invocamos. ¿Pero lo van a hacer como un evento estatal o solamente como ahí los militantes de Dolores Hidalgo dirigido a la gente de Dolores Hidalgo? No tiene un alcance para todos los compañeros y compañeras del estado de Guanajuato. Precisamente a eso venimos aquí, este espacio que tiene cobertura a nivel estatal. Y se puede decir hasta compañeros de otros estados que nos van a acompañar. Ahí va a estar abierto totalmente. Entonces tiene ese alcance. Y bueno, terminabas eso después con la participación de Luis Fernando Granados, un académico que tiene un trabajo importante sobre la historia colonial y el México decimonónico. Y nos va a hablar sobre la insurgencia novohispana y su mediana relación con la independencia de México. Un interesante tema. Después de ahí ya vienen Vascultura, nos acompañan los asantes de San Miguel de Allende, un grupo de danzón de maestros jubilados. Y también tendremos ahí un taller de creación literaria, cuentacuentos, rock, blues, a cargo de Pozo y Blues y Pastelita, que así se llaman los grupos que nos acompañan en ese fin de semana. Muy bien, ya con esto cierro. Exacto. Amaranta, ¿qué más? Bueno, cabe destacar que este es el tercer festival, es el tercer año que se lleva a cabo este festival. Y la diferencia en este festival del 2016 es que en el marco precisamente de esta celebración, en el marco de este evento, estamos presentando también un encuentro de formación política. Este encuentro de formación política nos pareció pertinente incluirlo en el festival porque hay que recordar que Morena como partido, uno de los objetivos de nuestro partido, es precisamente ser sujetos históricos, ser quienes definamos el curso de la historia en esta actualidad. Morena, decimos que buscamos la cuarta transformación de nuestro país, la primera es la independencia, segunda la reforma y la tercera la revolución. Entonces nosotros al buscar esta cuarta transformación, pues nos pareció pertinente incluir un encuentro de formación política en el festival. ¿Para jóvenes o para todo? En general, el encuentro de formación política es en general. El objetivo de este encuentro, no es el primero y no será el último de este año, el objetivo de este encuentro de formación política es a través de las bases, a través de la militancia, de las bases del partido, que son ellos quienes, digamos, todos los días están viviendo en esta realidad o sufriendo esta realidad, quién es mejor que las personas, la base, como te decía, puedan generar un diagnóstico de qué es lo que sucede en nuestro estado, un diagnóstico de nuestra realidad. ¿No le traen a un conferencista que les diga las cosas, sino es un diálogo más bien dicho? Bueno, sí y no, o sea, nosotros tenemos expertos en la materia, estudiosos, son los que mencionó el compañero Alejandro, y además la participación de la base, precisamente ese es el objetivo de formación política, que la base de Morena sea quienes nos lancen, quienes nos den un diagnóstico de nuestra realidad, que nadie mejor que las personas que andan a pie todos los días, como para decirnos qué está pasando en nuestro estado, claro, apoyándonos con estudiosos en la materia. De hecho, la dinámica del taller de formación son las conferencias que mencionaba Alejandro, y posteriormente unas mesas de trabajo, de donde saldrá un documento, un producto, que es precisamente esto que les comentaba, un diagnóstico. ¿Va a estar la dirigencia estatal ahí? La dirigencia estatal, la dirigencia estatal está invitada, asumimos que si no hay alguna otra eventualidad, algo que haya que resolver, seguramente nos estarán acompañando. Ernesto Prieto. Sí, Ernesto Prieto. Ernesto Prieto, y bueno, quizá más compañero. ¿Este taller a qué hora se desarrolla? Digo, para que lo conozcan quienes estén interesados. Terminando, terminando, el taller es únicamente el primer día, el día sábado 10, y se desarrolla después de la última de las conferencias. De hecho, después de la conferencia de los héroes olvidados de la independencia, vamos a tener las mesas de trabajo y será en ese horario. Muy bien, ¿ahí mismo en el museo? Exactamente. Allí en el museo. Sí, el sábado pues todo se desarrolla en el museo, y el domingo al día siguiente, pues en el kiosco. Y tiene la peculiaridad de que, bueno, se le denomina Festival Alternativo a la Independencia, porque queremos rescatar precisamente esa idea de colectividad, de construcción de ciudadanía, de rescatar, yo digo, no el concepto, sino el verbo de las de hacer ciudadanía, y cómo pues estar en los espacios públicos, a través del arte, a través de la música, a través de estas charlas académicas, porque este festival, bueno, esta es su tercera edición, pero pinta, y eso aspiramos, a que se convierta en un festival tradicional en la ciudad de Dolores. Permanente. Bueno, pues hay mucha participación de la ciudadanía, lo ubica el festival, y pues precisamente vamos a eso, a rescatar, en este marco que te vuelvo a repetir, de fiestas patrias, ese sentido, pues también, independientemente de la fiesta, pues también de hacer ciudadanía, ¿no? Muy bien, entonces hay que estar ahí desde temprano, mañana, sábado. Mañana, sábado, a partir de las 11 de la mañana. Correcto. Pues muchísimas gracias, Alejandro Acosta, Amaranta Sotelo. Gracias. Éxito en esto, y estamos pendientes del documento que emitan, que nos lo hacen llegar. Claro, con un gusto. Este diagnóstico de cómo va en el Estado, imagino que el país también. En general y en lo local. De acuerdo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, a ustedes. Vamos a continuar, vamos a platicar, no le había dicho también, con Malú Micher, sobre un evento que habrá aproximadamente en Libero, relacionado también con el tema de equidad de género. Regresamos.